Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale, el día de hoy les traigo un nuevo fanart que ojalá que Clash Royale lo meta algún día. Como el primer video les gustó que fue cuando presenté al Minutauro, pues por eso les traigo esta segunda parte. De antemano les voy diciendo que me vayan dejando en los comentarios que les va apareciendo la carta conforme van viendo el video. Ya saben, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle y estén como siempre muy bien informados. Tampoco se les olvide suscribirse a este canal, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y un anuncio rápido antes de comenzar, nada más un agradecimiento y un saludo a Canal Muerto y a El Tío Ichigo. Muchísimas gracias por ser nuevos miembros del canal. Y un saludo también para Aslid21 que también es miembro del canal. Y bueno, si quieren saber cuáles son los beneficios de ser miembro, pues pueden irse al apartado de miembros y si pues les interesa, pues son bienvenidos. Ahora sí podemos comenzar. En el video del día de hoy les voy a presentar al Druida. Una nueva carta que sería de característica épica, costaría 5 gotas de elixir, tendría 1669 puntos de vida y haría 325 puntos de daño. Este Druida no está solo, sino que está acompañado de su mejor amigo, el oso. Este fanart o esta nueva posible carta es bastante parecida a Nita de Brawl Stars. Para el que no juega a Brawl Stars, pues Nita también es un personaje que no está solo, sino que también va acompañado de su oso. Nita en Brawl Stars lo que hace es que lanza el oso y el oso va a atacar en lugar de ella. Así que sería una buena idea que me tiran esa mecánica de Brawl Stars a Clash Royale. Yo lo que le cambiaría es que le bajaran bastante tanto la vida como el daño a este Druida. Y que en este caso el oso que lo va acompañando sea el tanque, pero que su punto débil sea el Druida. Media vez matemos al Druida, pues el oso prácticamente también se va a morir. Es interesante ver que hay bastantes diseños ya de esta carta. Por ejemplo, vemos esta en donde hay varios bocetos. No sé qué les parezca a ustedes, pero a mí me gusta bastante el diseño de esta carta. Vemos que tiene un bastón muy relacionado al Sentinela de Clash of Clans. También tenemos esta otra imagen de acá, pues donde ya estaría nada más el Druida con el oso ahí a la par. Y por último tenemos esta otra imagen que es cómo luciría posiblemente dentro del juego. En esta imagen hay un pequeño error y es que en la parte derecha, que es donde nos presentan la carta, pues se puede ver que es una carta épica y que cuesta 5 gotas de elixir. Pero en la parte izquierda, cuando ya está dentro de la partida, se puede apreciar que es una carta legendaria. Pero yo diría que tranquilamente puede ser una carta épica porque pues creo que no estaría tan rota. En las características de esta carta podemos ver de que el oso iría por delante y que es muchísimo más grande que el Druida. Así que Contres para esta posible carta podría ser el Rayo o incluso el Barbaril. Ya que cuando se destruye el Barril sale el Bárbaro y pues podría matar tranquilamente al Druida. Déjenme en los comentarios qué les pareció este diseño y acá no acaba todo porque hay como que dos presentaciones de esta misma carta. La segunda presentación es esta de acá. Es bastante diferente a la que vimos anteriormente. Esta aparentemente se mira un poco más realista. La que vimos antes es un poco más animada. Nada más que en este otro diseño podemos ver de que la pusieron como carta especial. También cuesta 5 de elixir nada más que pues ahora es especial, ¿no? También nos comparten unos pequeños bocetos de cómo han creado esta carta, cómo han aplicado por allí las sombras. No sé a ustedes pero a mí me gusta bastante ver esto porque nos enseñan poco a poco cómo fue desenvolviéndose esta carta y cómo es que la fueron creando desde cero. Nos comparten también cómo se vería ya dentro del juego. Y que por sus características sería una carta de apoyo, tipo caballero o incluso valquiria. Déjenme en los comentarios cuál de los dos diseños les gustó más, si el primero que vimos o este que es un poco más realista. Déjenme también en los comentarios qué tipo de rareza creerían ustedes que debería ser esta carta. Si común, especial, épica, legendaria o si también debería ser campeón. Y ahora voy a jugar unas cuantas partidas con Nita. Como estuvimos hablando de ella al principio, me dieron ganas de jugar Brawl Stars. Y bueno, este no es su aspecto original, el original es este de acá, así todo café, con el oso también café. Pero bueno, a mí me gusta más con el Koala porque, qué sé yo, me gusta más, ¿ok? Así que voy a jugar unas cuantas partidas en Atrapajemas. Y bueno, soy rango 21 con este Brawler así que no esperen buenas jugadas porque... Pues es cierto, soy veterano jugando a Brawl Stars pero lo dejé como por dos años y medio. Hasta ahorita que, pues como que me empezó a gustar más, ¿no? No, porque dejé de jugar también un poquito Clash Royale y como compré el Brawl Pass también, tenía que completarlo, acomodear al lugar. Así que, pues obviamente empecé a jugarlo más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, empezamos por acá. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Por cierto, como datos así un poco... Así randoms, ¿no? Uy, también hay una neta ahí. Perfecto, bien, bien, bien. A ver, como datos así un poco... Extraño. ¡Ay! Sabía que venía un Brawler por aquí. Bueno, a ver, ese Surge va a costar bastante que lo matemos porque ya está a nivel 2. Así que, ojo, piojo, ¿eh? Si el Boe se lograra tirar algunas cuantas... ¡Bien, bien, bien, bien! Buenísima, buenísima. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Vamos, ojo. Bien, 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 bien. Yo sabía que el Boe ahí tenía que tirar unas cuantas flechas porque... Porque sí, ¿no? O sea... ¡Uy, buenísima, buenísima! Bueno, este, la neta de rival está al máximo, mucha. Ojo, piojo, de verdad. Eso sí que nos puede pasar un poco de factura. El Surge ese que está a nivel 1 me sirve. Nah, yes. Vamos. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. ¡Ay, no! ¡Qué casaca! ¡Vamos, oso! Yo sé que vos podés, oso. Ojo, piojo, acá con este cuate. Vamos, ayuda, ayuda. ¿Necesita ayuda a este cuate? No, no, no. Ah, bien, 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 a ver. Mis compañeros se la están rifando, de verdad. Mis compañeros se la están rifando. Vamos a quedarnos hasta acá adelante para tanquear a mis compañeros. Ok, porque, pues sí, ¿no? O sea, hay que echarles la mano. Ok, el oso está ahí. ¿Qué eche la mano? Uno, tres, dos, uno. Perfecto, ganamos. Como les dije al principio, no me hice las mejores jugadas, pero ganamos. Es que la Anitta, la otra Anitta contraria, estaba al máximo. Pero bueno, nos llevamos la partida. Y bueno, siguiente partidita. Nos toca en contra de Loquito, Kame y Lobo Lunar. Uf, ese Bomeca me va a costar, ¿eh? Ese Bomeca me va a costar. Que como les iba diciendo en la partida anterior, como datos extra, fue uno de los primeros Brawlers que yo fui así como que subiendo al máximo, ¿no? Bueno, no está al máximo. Uf, qué reventada le dio ese Rocky. Qué reventada le acaba de dar ese... Ay, no le... Uy, sí, 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 lo maté. Qué buena, qué buena, qué buena. A ver, ahora tiramos el oso por acá. Bueno, el oso... Ojo, ¿eh? El oso, con lo que nos ayuda... Buena, buena. Le pegamos los dos bombazos al BOE ese. Cargamos Nitta otra vez. Me sirve. Me recontrasirve. ¡No! ¡No! Uy, casi me pega con el otro. Es que lo que tiene, Bea, es que es una... La primera no hace tanto daño, pero ya la recargada, la otra, tiene veneno, creo yo, ¿no? Y ahí sí que se nos puede complicar la situación, ¿no? Uf, a la madre. Es que... De verdad, qué buena. Vamos. Buena, 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 buena. Lo dejé ya tocadísimo. Ahí estamos. Perfecto. Vamos, Bea, na. Bea está aquí, F. Yo te dije que Bea estaba acá, F, ¿no? ¡Ay, no, no, no! Me matan. Bueno. A ver, una muerte. No está nada mal. El oso que también lo despliegue. ¡Oh, no! Bueno. Bien, 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 bien. Pensé que ya nos habían quitado las gemas, pero no, no. Era... Era puro bait. Buenísima. Casi, casi. Unos tres segundos más y estoy seguro que nos hubieran quitado las gemas. Buenísima. No, es que la partida que se echó ahí mi compañero Koki. Impresionante, mucha. De verdad, muy bien para todos los jugadores. Bueno, chicos, yo creo que por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo, déjenme ahí en los comentarios qué les parecieron las nuevas cartas, ¿no? Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre, los leo acá abajo. Nos vemos en un próximo video, mucha. Adiós. Adiós.